Y como parte de esta apertura, la Secretaría de Salud entregó recomendaciones para garantizar el adecuado manejo de los alimentos por parte de los establecimientos comerciales y así minimizar el riesgo de contagio. ¿Qué acciones adelantará el distrito en estos espacios habilitados para que continúen con la apertura? Joana, entréguenos la información. Aníbal, la Secretaría de Salud estará ubicada en estos puntos realizando un muestreo aleatorio tanto a domiciliarios como también a funcionarios que trabajan, por supuesto, en esos establecimientos de comercio. Vamos a ver las recomendaciones que entrega la Secretaría de Salud para los establecimientos, para los restaurantes. El primero de estos es el manejo adecuado de los alimentos, la manipulación que se va a tener con el producto que se le va a entregar, por supuesto, a los comensales. También el manejo adecuado de los residuos, la limpieza, desinfección, manejo del agua potable y el control de las plagas en esos establecimientos, por supuesto, para garantizar la calidad de los alimentos. Y también la conservación de los productos que se les va a entregar a cada una de las personas. Recordemos también que la Secretaría de Salud estará supervisando cada uno de los establecimientos, verificando el cumplimiento de estas medidas. A continuación, escuchemos al Secretario de Salud que se refirió a estas medidas que adelantarán en los restaurantes. Sí van bajando las cifras en estos días, pero pueden volver a subir de acuerdo al comportamiento que tengamos en los espacios públicos. La Secretaría de Salud, en el ejercicio de las funciones que le corresponden, va a estar en todos los puntos de la ciudad en donde se están reiniciando labores de restaurantes y de gastronomía. Revisando la cadena de frío, revisando el distanciamiento social, revisando el uso de los elementos de protección personal, tanto para meseros, cocineros, como también para las personas que asistan o asistamos como clientes a estos establecimientos. El Secretario de Salud recalcó que cuando los comensales llegan a los establecimientos, tienen que llegar con el tapabocas, al igual que cuando se vayan. Tienen que irse utilizando todos los elementos de bioseguridad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.